Y si fue a las esperanzas en Racing de mañana, ¿no? Yo creo que sí, Racing necesita obtener un triunfo, pero más lo necesita Rivadavia. Entonces Rivadavia va a tener una baja importante con un jugador que se puede realizar, ¿sí? Pero creo que es el mejor jugador que tiene. Dos bajas tiene. Dos bajas, Racing tiene dos, Rivadavia también tiene dos. Y van a tener que ir a entrar el partido. Y cuando saca el partido, Racing va a aprovechar y de esa forma a tratar de lograr un triunfo que le va a poner cerca de la explicación. Y acá Mariano, viendo esto, que es tan importante para el fútbol de Alcácer, ¿no? Y apareciendo perros. Y apareciendo perros, participando en el fútbol de Patos, pero como dijo el presidente de la liga, que se quede en la ciudad y no se vaya. Ojalá que el fútbol de Alcácer pueda volver a hacer en parte lo que era. Y esta iniciativa de estrático que, la verdad, él y dos o tres personas que lo acompañan en la liga, hasta han tenido que marcar la cancha de ellos porque la gente encargada de la cancha de allá. Es muy bueno. Así que, apoyando eso y ojalá que, como haces vos, hagan todos los medios. Que vengan al fútbol porque es uno de los principales deportes que tiene la ciudad. Así es, ¿no? No, gracias a vos. No, gracias a vos. Gracias.